Gracias por seguir con nosotros. Ayer el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, el señor Rubén Jiménez Vichara, hacía un llamado, una exhortación a la gente que se opone a que el Estado participe en la generación de electricidad le decía que dejaran las críticas atrás y que aportaran para que el sector pudiera hacer los aportes necesarios para que el país pueda tener la cantidad de electricidad que necesita. Yo voy a ponerles a ustedes a Rubén Vichara y después voy a hacerle un comentarito breve sobre eso. Los proyectos que desarrollamos es justamente para eso, por lo que decía, que la instalación de nueva generación más barata y eficiente es la solución real al problema y que necesitamos que nos apoyen para que los proyectos que están en curso se puedan terminar en el tiempo previsto, que son de mediano y largo plazo. Bueno, hay intereses particulares que pueden sentir que eso les afecta. Pienso que no les afecta para nada. Al contrario, el país se beneficia si el gobierno logra instalar la generación eficiente, a buen precio y en abundancia. Lo que les solicito es y les sugiero a esos sectores que lejos de criticar esto, se preocupen por instalar los 800 megavatios que faltan para completar la demanda que el país necesita para tener un parque como debe ser. Hay mucho trabajo que hacer. Lo que hay es que no obstaculizar al que trabaja, sino trabajar en lo que nos falta por hacer. Y que es lo que el país necesita y apreciaría como un presente y futuro de nuestra nación. Bueno, justamente los proyectos de generación buscan que haya energía suficiente. Si tú no tienes energía suficiente, eficiente y a buen precio, el problema no se va a solucionar. Ahora, en eso justamente que se concentran los planes de trabajo que tiene el sector eléctrico en estos momentos. Y por eso queremos su apoyo para que eso se mantenga y se logra hasta el final. Decirle que hay espacio para el gobierno y para ellos. O sea, si ellos quieren incursionar, hay mucha generación por instalar, hay muchos proyectos que hay que iniciar y el gobierno necesita la ayuda de ellos para que esos proyectos se hagan. Seguimos esperando que inicien los proyectos que el país espera. El espacio está ahí y nuestra disposición de cooperación está disponible 24 horas para ayudarles a que sean parte de la solución de este problema. No hay duda de que cualquier dominicano sensato debe estar de acuerdo con que el Estado tenga la posibilidad de participar en la generación de electricidad. Uno puede dejar, y mucho menos después de la experiencia que hemos tenido, a merced del sector privado, la disponibilidad o no de electricidad. Ahora, anoten esto, señores. Oiganlo bien. El día que se sepa cuánto realmente van a costarle a este país esas dos plantas a carbón que se van a instalar en Catalina, en Punta Catalina, en Maní. Ustedes van a ver que todos los escándalos que han habido en los últimos 50 años sobre el sector eléctrico van a ser un chin así en comparación con eso. Yo estaba viendo el expediente en estos días de la oferta que hace la empresa Odebrecht que va a construir esas plantas. Eso es una cosa increíble. Solamente casi por el movimiento de tierra, bueno, los servicios de ingeniería solamente, cuestan lo que la misma cantidad por la cual otra de las empresas participantes ofertaba construir la planta entera, las dos plantas enteras. Lo que es el movimiento de tierra, la iluminación. Esas son unas sumas millonarias, pero unos millones de locos que cuando eso estalle, porque se está diciendo de que son dos mil millones de dólares, es decir, como 100 mil millones de pesos. Pero ustedes verán hasta dónde va a llegar eso. Yo creo que ese va a ser el gran escándalo cuando, bueno, hay un fallo pendiente en los tribunales porque esa decisión ha sido objetada. Algunos de los participantes han objetado la adjudicación a Odebrecht. Pero, y todavía además no se tiene el financiamiento. Pero el negocio más redondo del mundo que puede hacer Odebrecht es construir esas dos plantas al precio que está ahí. Eso es escandaloso. Yo tengo, estoy estudiando el expediente y más adelante voy a darles a ustedes los detalles de esa barbaridad. Vamos a la pausa.